¿Qué significa para ti, en lo personal y con tu vocación de funcionario público, asumir un reto de esta magnitud, de un Pemex que ha representado tanto históricamente, tenemos aquí una de las viejas bombas para el país, y un Pemex que se debate también entre su posibilidad de futuro? Mira, es un gran honor que me haya considerado el presidente Peña Nieto para asumir este cargo en esta coyuntura, es un enorme honor. Por favor, además, una cosa que quizás no sepas, yo nací en Coatzacoalcos, o soy de Coatzacoalcos, así que he estado rodeado de Pemex desde hace mucho tiempo. Es una de las refinerías más importantes del país, la de Coatzacoalcos. Hemos estado en muchas instalaciones de petróleos mexicanos, y por un lado nos impresiona esa enorme infraestructura, pero sobre todo la enorme capacidad de muchos de sus gentes, que aman profundamente su trabajo. Sin embargo, todos sabemos que Pemex está en crisis. La pregunta es, director, ¿Pemex se mueve, se vende, o se revitaliza? La tercera, Pemex se revitaliza y se fortalece. Y este ajuste, lejos de debilitarlo, lo fortalece. Lo que estamos haciendo es asumiendo una realidad, que es que el precio del petróleo ahora es de 25 dólares. Ya no es de 100. Llego a ser más de 100, sí. Ya no es de 50, es de 25. Pero tenemos una enorme ventaja, que es que Pemex tiene nuevas reglas del juego, que le permiten muchísima mayor flexibilidad, gracias a la reforma energética. Y entonces podemos reaccionar con nuevos instrumentos, con nuevas medidas, para enfrentar este periodo de baja en precios del petróleo, que además es cíclico. Estuvimos en Houston la semana pasada, y los precios del petróleo tienen sus ciclos, y la gente habla de que una vez como cada 10 años los precios del petróleo se caen. Ahora, hay un presupuesto que ha sido calificado de brutal, de 100 mil millones de pesos, aunque las cifras de Pemex son magnas, suenan a muchos. ¿Cómo se va a aplicar este recorte y de qué manera se va a tratar de quitarle grasa a Pemex para darle mayor fortaleza? ¿Es posible con este recorte? Mira, nosotros creemos que sí. Le presentamos al Consejo de Administración esta propuesta el viernes, y fue aprobada. Y dividimos en tres tipos los ajustes. Primero, eficiencias y reducción de costos. Segundo, diferimiento de inversiones sin comprometer la producción futura, o comprometiendo lo menos posible la producción futura. Y tercero, ajustar y focalizar la inversión y el gasto en los proyectos que son rentables a este nivel de precios. Entonces, estas tres lo hicimos a lo largo de todas las compañías de Pemex. Claramente, los ajustes provienen en donde están los lugares, o así que las compañías más grandes, que son Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción. Pero tuvimos un gasto en la primera parte de eficiencias en el corporativo, que vale la pena resaltar. Estamos eliminando diagonal, compactando y asumiendo en otro lugar dos direcciones corporativas. Pemex, la dirección de recursos humanos y la dirección de investigación. Director, has anunciado que una de las áreas donde habrá recortes, la exploración, ¿eso quiere decir que se abre automáticamente la puerta a la inversión extranjera para este rubro tan importante? Mira, yo lo que diría es que se abre la puerta para asociaciones con un tercero, sin calificar si son extranjeros o nacionales o lo que sea. La gran ventaja de esto, y doy un ejemplo, teníamos inversiones en un proyecto de inversiones en aguas profundas, una inversión de 10 mil millones de pesos. Este proyecto iba a poner petróleo en línea dentro de 10 años. No tiene mucho sentido. ¿Qué estamos haciendo? Difiriendo la inversión este año, y durante este año, gracias a la reforma energética, vamos a poder conseguir algún socio, que es como le hacen todas las petroleras en el mundo. Nadie se avienta a desarrollar una cuenca de aguas profundas solo. Siempre se asocian para mitigar los riesgos. Y en este caso, además, tendremos mejores tecnologías. Yo estoy confiado de que si hacemos un buen arreglo, lo que íbamos a hacer en 10 años se podrá hacer en 9 con un socio. Ahora, director, tú acabas de decir, y explícanos cómo está eso, de que Pemex tiene un problema de liquidez de corto plazo, pero no de solvencia de la empresa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se cayó el precio del petróleo, se nos redujeron los ingresos. Esto para mucha gente suena abstracto y lejano, pero que piense alguien en un negocio que se dedique a vender lo que sea. Y tú haces tus planes de negocio, tus gastos de negocio, en base a un precio de 50, y de repente te encuentras con que ese precio es 25. Es la mitad. Eso es lo que le pasó a Penex. Nada más que en una escala enorme y grande, pues se reducen los ingresos de una manera drástica y pues tienes que ajustar tus gastos. Y por eso decimos, al reducirse los ingresos, pues no tenemos la liquidez para enfrentarlo. Pero Pemex tiene inversiones en el sector energético por décadas y estamos sentados en campos con potencial de producción petrolera enormes. Así que no hay ninguna duda de que Pemex es solvente y fuerte. Eso a pesar, por ejemplo, de sus pérdidas, 521 mil millones suenan una barbaridad en el 2015. Sí, es correcto. Ese es parte del problema de liquidez y es la razón de hacer este ajuste de 100 mil millones de pesos. Así que tenemos que, pues, volvernos más eficientes, más productivos y ajustar nuestra estrategia de negocios a esta producción que solo sea rentable a 25 dólares por barril. Por ahora, esperemos que en un futuro de mediano plazo, aunque el consenso es que el precio del petróleo se va a mantener relativamente bajo durante este año, quizás el siguiente año el precio del petróleo pueda subir un poquito. Y quienes viajamos por carretera, cualquier mexicano que viaja por carretera o que va por las costas, se ha podido percatar de las instalaciones de Pemex. Quienes hemos reporteado a Pemex y conocemos, tú ya decías, eres de Coatzacoalcos, la magnitud de la refinería ahí, Cadereyta, en el norte, Poza Rica, en el Golfo. Sí, los complejos petroquímicos. Los grandes complejos petroquímicos y que hemos estado en las plataformas y nos damos cuenta de la magnitud de lo que significan estas plataformas y la vida ahí en medio del mar, a cientos de kilómetros de la costa. Nos damos cuenta de la magnitud de Pemex, de lo que significa Pemex. Pero también hay un dato que quiero corroborar contigo, director. ¿Es verdad que ahora Pemex, a pesar de esta magnitud, debe más de lo que vale? Es decir, ¿vale un millón de millones y debe dos millones de millones? No, y parte de esto es un tema de contabilidad. No se contabilizan las reservas petroleras que están asignadas a la compañía. Y si hiciéramos eso, se vuelve ampliamente solvente. Y a manera anecdótica, otra vez en la reunión de Houston, el interés que hay del resto del mundo por México y por asociarse con Pemex es enorme y sorprendente, gratamente. Vamos a seguir con las rondas. Ahorita no estamos en plan de chisme, no estoy en plan de chisme, pero en el elevador nos topamos con unos señores que hablaban inglés. Entonces, quiero suponer que venían a intentar algún negocio aquí. Vamos a intentar, vamos a seguir con las rondas, las licitaciones, tratar de conseguir recursos. Si el Pemex sigue vivo. Sin duda, sin duda alguna, Pemex sigue vivo y sigue fortaleciéndose. Y este ajuste lo que hace es fortalecernos. Lo que hace es ajustarnos a esta nueva realidad, a estos nuevos entornos de precios bajos, para poder ser, ahora sí que cumplir, lo que yo considero es una función dual de Pemex. Uno, ser una empresa, como empresa productiva del Estado. Uno, ser una empresa rentable. Y dos, contribuir al desarrollo del sector energético del país. Y eso es lo que vamos a hacer y los dos objetivos son compatibles. Ahora, dependemos al 100% de lo que pase en el mercado internacional o podemos hacer algo aquí adentro para revitalizar Pemex, para hacerlo más eficiente y para hacerlo también más competitivo en este mercado, que sabemos es un mercado muy rudo. No, tenemos que hacer ajustes internos. Y estos ajustes que estamos nosotros presentando incluyen esto. Acá mencioné hace unos momentos este diferimiento de inversiones. Estamos haciendo algo similar, difiriendo una modernización que tiene que ocurrir. Ya tenemos seis refinerías, tres ya se modernizaron, hace falta otras tres. Pues estas, ahora lo podemos hacer con alguien, con un socio que disminuya el requerimiento de recursos de Pemex, traiga nuevos procesos y podamos tener instalaciones más modernas, que tenemos que modernizar. ¿Qué le dirías finalmente a quienes nos están viendo y escuchando y que siempre a pesar de los pesares, a pesar de las crisis económicas cíclicas en este país, siempre veían a Pemex como una gran esperanza ahí. Ahí está Pemex y Pemex nos sigue dando a todos los mexicanos, por supuesto combustibles, pero también recursos y también yo diría una suerte de fortaleza moral, histórica, saber que contábamos con los recursos provenientes de Pemex. ¿Qué le dirías a quienes en estos momentos estén pensando si Pemex ya tiene un acta de defunción o Pemex va a seguir revitalizado en beneficio del país? Sin lugar a duda, Pemex es una empresa fuerte y va a seguir siendo la empresa emblemática del sector energético de México y con estos ajustes nos vamos a fortalecer en el mercado petrolero internacional. Director, gracias por esta conversación. No, muchas gracias. Creo que de vez en cuando podemos seguir platicando para darle seguimiento a todo este proceso de revitalización de petróleos mexicanos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio siempre, que es su confianza. Bueno, yo creo que la confianza es un valor, estarás de acuerdo. Sin duda que sí. Estarás ganándote la confianza también de todos los petroleros como un objetivo. Sin duda que sí. ¿Cómo sientes tus relaciones al interior? Mira, yo siempre he dicho que uno de los grandes activos de esta empresa son los ingenieros y los trabajadores de Pemex que por décadas han construido el sector energético de este país. Así que hay mucho talento para enfrentar, sin duda, este gran reto. No va a ser fácil y a veces yo peco de ser optimista, pero va a ser un proceso difícil, pero lo vamos a lograr. Gracias de nuevo, Director. Gracias a ustedes. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias.